¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es. Anoche comenzó el bloqueo por parte del directorio del sindicato de trabajadores de Vega Solvi, acompañado por unos 20 trabajadores, así comenzaron. En el transcurso de hoy día se le han sumado y son unos 100 trabajadores ahorita de los más de 1.200 los que están realizando este bloqueo en el vertedero. Se han cubierto las demandas de ellos por parte de la empresa que adjudicó el servicio. Nosotros como Macruz simplemente estamos haciendo un trabajo de mediadores. Comenzó la empresa a hacer los contratos a los trabajadores y ellos en vez de levantar el bloqueo porque sus demandas han sido atendidas, más bien están pidiendo cosas adicionales. Entonces nosotros no podemos permitir esto. Ellos nos están perjudicando a toda la ciudad desde anoche, más hoy que no se está haciendo la recolección. Podemos hablar de cerca de 2.000 toneladas de residuos. Son siete personas las que están encabezando esta medida de presión. Han sido denunciados formalmente ahorita por atentado contra la salud pública y privación de los servicios básicos. En estos momentos también nos vamos a trasladar hasta la policía, al comando, a pedirle formalmente a través de una carta al comandante de la policía que intervenga para realizar el desbloqueo porque no podemos permitir esto. ¿Qué tipo de cosas adicionales están diciendo estas personas? Primero solicitaban de que inicie ya la contratación de los trabajadores. La empresa, como les expliqué en la conferencia en la mañana, recién firmó el contrato el día viernes. A partir del día lunes, luego de comenzar sus trámites de protocolización, comenzó ya a hacer el acercamiento con los trabajadores y comenzaron a elaborar los contratos. Ellos decían primero que les den los contratos a los miembros del directorio y ahora están pidiendo que sean primero 25, después 50 contratos. Entonces, la empresa está trabajando ahorita de forma rápida y efectiva, pero estas personas están incrementando a cada hora su requerimiento. Entonces, esto no lo podemos permitir nosotros que nuestra ciudad se vea perjudicada. Peor aún que estamos a días ya de cambiar el servicio y no podemos tener una ciudad sucia y perjudicada por estos dirigentes que lo único que quieren es perjudicar. ¿Qué tipo de servicios se ha suspendido en la ciudad tomando en cuenta el bloqueo? Lo que se ha suspendido en este momento ya se llenaron todos los camiones con la basura que se recolectó de las calles y están en fila en el vertedero para ingresar a depositar. Luego, los servicios de barrido, de lavado, de árido, se están desarrollando con normalidad. Sería el ingreso de la basura al vertedero, lo que no se está desarrollando en este momento. Así es, primero hicimos la denuncia formal en la fiscalía de estas siete personas que están encabezando el bloqueo que tenemos en el vertedero desde anoche. En este momento ya hemos ingresado, como ustedes pueden ver, la solicitud de la intervención formal por parte de la policía para que realicen el desbloqueo. El perjuicio que tenemos hasta estos momentos es en la recolección de la basura. Tenemos ya cerca de 2.000 toneladas en las calles. Los otros servicios, barrido, lavado, se están desarrollando, pero está parado en su totalidad ya el servicio de recolección de la basura de todos los domicilios. ¿Cuál es el delito de la denuncia actual? El delito es atentado contra la salud pública y privación de los servicios básicos. Nosotros estamos precautelando la salud de la ciudadanía. No vamos a estar en manos de sindicateros que ellos estén haciendo lo que quieran. Entonces esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Esperamos también la intervención rápida y oportuna del comandante de la policía para que se realice el desbloqueo. Toda la flota de camiones ahorita se encuentra en fila para ingresar al vertedero, para hacer el descargo y volver a hacer la recolección en la ciudad. ¿Cuántos caminos hay parados? Están los 54 compactadores, más volquetas, camiones y otras empresas privadas también que hacen algunos servicios especiales. Está toda la flota. ¿Cuántos toneladas son las que han ingresado? Calculando desde anoche, que ya no se hizo la recolección porque había el bloqueo, más las 1.700 que se generan en el día, ya podemos hablar de unas 2.000 toneladas.